Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vamos rápidamente con esta información y es que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se reunió con el alcalde de Laredo, Pete Sainz, para hablar sobre el programa de vacunación transfronterizo que efectuará también a los nuevoloneses en Texas. En rueda de prensa, García anunció que esta semana se vacunarán contra el COVID-19 a los primeros mil quinientos regios, ochocientos el miércoles y setecientos el jueves que serán trasladados en autobuses a esa ciudad mediante el programa vacunación transfronteriza. Samuel García agradeció al alcalde la colaboración en el programa que dijo ayudará a la reactivación económica y a la reapertura sea más rápida. Y mire, una explosión por acumulación de gas se generó en un edificio ubicado en la avenida Coyoacán, esto en la colonia shock con alcaldía Benito Juárez. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó mediante Twitter que hasta el momento se han reportado 22 personas lesionadas y cuatro que fueron trasladadas al hospital. Las autoridades de protección civil de la Ciudad de México indicaron que los hechos ocurrieron en el departamento 207 y no se reportan personas sin vida. Miriam Ursua, secretaria de protección civil, dijo que se trató de una explosión por fuga de gas natural. Y escenas de caos y desesperación se repiten en el aeropuerto internacional de Kabul mientras la gente trata de huir de Afganistán después de que los combatientes talibanes entraran en la capital y el presidente Ashraf Ghani, bueno, abandonará el país. Según testigos, al menos tres civiles murieron el lunes en un medio de en una medio de convulsión en el aeropuerto que está protegiendo por soldados estadounidenses. No está claro si murieron a causa de disparos o en una estampida con los vuelos programados suspendidos. Muchos extranjeros y afganos se encuentran temporalmente varados. Muy lamentables imágenes. Más información en el aeropuerto y la Casa Blanca anunció mediante un comunicado que el presidente estadounidense Joe Biden se dirigía a la nación para hablar sobre la dramática retirada también de Estados Unidos del país afgano tras la llegada de los talibanes a Kabul. Biden dará el anuncio sobre Afganistán en el salón este de la Casa Blanca. De acuerdo con un comunicado, estaremos pendientes de toda esta información y solamente lo vas a ver aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora pasemos del otro lado del estudio con nuestro compañero Rafa Martínez y los deportes. Gracias Nayeli, muy buena tarde. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Desde la semana pasada ya estaba el defensa central mexicano Johan Vásquez en Italia arreglando toda la situación de el contrato con su nuevo equipo, el Genoa y bueno pues ahí está el Genoa con nada más, así no necesita decir más, posteó la banderita de México donde le da la bienvenida al defensa mexicano que pues ya por todos los colores del Genoa, ahí está ya la presentación de Johan Vásquez, el elemento de los Pumas o ex-elemento de los Pumas, ex-elemento también de los rayados del Monterrey, los Pumas le dan la despedida, Johan Vásquez habla sobre esta nueva oportunidad que tiene para brillar ahora en el fútbol europeo. A veces pensaba que si pasaba o no pasaba me daba igual porque sabía que iba a estar en casa, que iba a estar muy contento acá y va a ser algo muy fuerte en mi vida porque hice amigos muy buenos, muy queridos, tuve una charla con la directiva que ellos me decían que iban a hacer lo posible por cumplir mi sueño. Me acuerdo que me dijeron, sabes que a mí a nosotros nos interesa venderte o prestarte en México, o sea, si te dirías sería... Pues ahí está Johan Vásquez que encontró la facilidad de Pumas para poder emigrar al fútbol europeo y ser un mexicano más que nos represente en el viejo continente, hasta la selección mexicana le deseó suerte en esta nueva aventura. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un feliz lunes. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, ahora pasemos a la información de espectáculos con Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias, Nayeli. Vámonos con la información de los famosos y platiquemos de información internacional y de la Met Gala, que se llevará a cabo el próximo mes de septiembre, después de dos ediciones canceladas por la situación del COVID-19. Aquí estamos viendo en pantalla a Ana Wintour, esta famosa editora de la famosa revista Vogue, y quien está detrás de esta también, pues muestra de moda que, bueno, año con año, la verdad, da mucho de qué hablar. El próximo 13 de septiembre será por fin la Met Gala, como le mencioné en un espectáculo que, la verdad, obviamente, aquí estaremos platicando, que da mucho de qué hablar por todas las celebridades que acuden vestidos. de diferente manera. ¿Qué es lo que se dice este año? Obviamente será un poco diferente por la cuestión del coronavirus. De 600 invitados que suelen ser año con año, serán solamente 400. Tampoco es como que mucha la diferencia, ¿verdad? Habrá protocolos a seguir. En este caso, se dice que tendrán que ocupar, utilizar el cubrebocas en todo momento, obviamente, menos durante el momento que estén cenando. También ha habido muchas críticas. ¿Por qué? Porque se dice que este año será el primero en el que muchos influencers y youtubers, obviamente, de los Estados Unidos, estén siendo parte de esta Met Gala, y por lo tanto, se dice que al momento que invitaron a algunos youtubers y también influencers, dejaron a famosos, pero famosos de esos verdaderos famosos a nivel mundial, fuera de la lista. Algunos de los que no acudirán y los cuales también están dando mucho de qué hablar, por ejemplo, Sarah Jessica Parker, que es un ícono de la moda, no estará presente, no estará presente tampoco la modelo Giselle Bunche, ni su esposo, el famoso jugador Tom Brady. Así que muchas críticas también para Anne Wintour, que cómo prefirió meter youtubers e influencers en vez de algunas celebridades que realmente tienen un peso internacional en diferentes ámbitos. Pero bueno, el próximo 13 de septiembre se llega pues esta fecha tan esperada. Estaremos muy al pendiente de todos los outfits que estén llevando los famosos y, por supuesto, que aquí se los presentaremos. En la información de los espectáculos, muy buen lunes. Muchas gracias, Ponchi. Bueno, ya son precisamente las 12 con 23 de la tarde y a esta hora le queremos agradecer por estar pendiente de cada transmisión en vivo que nosotros realizamos. También coméntenos y dele también compartir a cada transmisión para que más personas se enteren de toda esta información y más. Nosotros nos vemos. Que pase muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.